Duelo por equipos. Tenéis permiso para atacar a todas las amenazas. Enemigo en los autobuses. Tenemos ventaja. Enemigo en los autobuses. Uno menos. Envía reconocimiento, jefe. Recibido. Falcon 3. Cobertura con radar personal. Estamos perdiendo terrenos. ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Dado! ¡Fuego a discrecio! ¡Fuego a discrecio! ¡Fuego a discrecio! ¡Exterminado! ¡Aquí va con 3-0! ¡Vстановar personal agotado! ¡Debe volver a squadra! ¡Aquí va! ¡Fuego a discrecio! ¡Fuego a discrecio! ¡Agrí! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Zona de lanzamiento marcada! ¡Enviadlo! ¡Recibido! Dagger 25 listo para el lanzamiento. ¡Enemigo en los autobuses! ¡Cambiando cargador! ¡Con radar personal a la espera! ¡Solicito un vuelo de reconocimiento! ¡Enemigo en el patio! ¡Recibido! Falcon 3-0 en ruta para cobertura con radar personal. ¡Uno menos! ¡Contactos! ¡Vamos! 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 ¡Ya es mío! ¡Vete! ¡Se aproxima un artillero de helicóptero aliado! ¡Vamos! ¡Conocos, creímos! ¡Están recañando! ¡No es tarde no es nada los datos! ¡Debemos ver a la madre! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!